Aunque vos pretendas que me apartes de tus sendas Aunque me dejes solo, yo siempre te voy a amar Aunque por mis celos viva lleno de desvelos Pensando que otro amante de mí te alejará Igual, igual te adoro, te lloro, te imploro con loco afán Y en la tristeza inmensa de mi desolación Los duendes de mi mal me van mordiendo el corazón Aunque tu inconstancia me acorrala En mí se clava como un puñal Y en las horas negras de mi insomnio Mis pobres ojos no puedo cerrar De los espejos turbios, de mi melancolía Todos nuestros amores surgen de aquellos días Ronda flotando por el cuarto tu figura Y luego riendo te detienes junto a mí Para besarme con tu boca misteriosa Tu boca deliciosa, tus labios de carmín Hasta que me sorprendí al fin la madrugada Loco de cansancio y sin dormir Y entonces abatida Ay, cabecita loca Pretende que la herida la cierre con mi boca Ronda flotando por el cuarto tu figura Y luego riendo te detienes junto a mí Para besarme con tu boca misteriosa Tu boca deliciosa, tus labios de carmín Hasta que me sorprendí al fin la madrugada Loco de cansancio y sin dormir Y luego riendo te detenes junto a mí